hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri que sí que estamos de vuelta con las camisetas que no me había olvidado estamos en una época del año un poco extraña para ver lanzamientos de camisetas pero es que estamos en año de mundial o en temporada de mundial no mejor dicho el mundial de rusia 2018 que está ahí al caer faltan pocos meses estamos ya la repesca como en busca de los últimos equipos que se puedan clasificar para ese evento y las marcas ya están lanzando las equipaciones parece muy bueno tanto para los equipos mundialistas como para los que no hay marcas como adidas y puma que ya están lanzando todas las camisetas de sus equipos patrocinados luego después faltan nike y otras marcas por desvelar sus diseños pero bueno ya tenemos un buen pastel para mostrar y para opinar y comentar así que sin más dilación vamos a ver las nuevas novedades de los conjuntos que visten adidas y puma en sus respectivos países como no podía ser de otra forma pues tenemos que empezar nuestro resumen con la camiseta de la selección española que tanta polémica y tanta cola está trayendo una camiseta que como veis tiene las franjas de adidas en amarillo en la altura de los hombros es una constante ya los templates de esta temporada de adidas el escudo monocromático de la selección con su estrellita de campeones del mundo cuello redondo y la novedad que es la que está causando realmente la polémica que son esos rombos amarillos azules y rojos que vienen a evocar el espíritu de esa camiseta que se utilizó la selección española en el mundial de eeuu 94 que pasa que el efecto óptico de esos rombos azules pues da la sensación de que es un color púrpura o color lila y para los que no lo sepáis pues el color lila dentro de la lo que es la bandera de españa pues está asociado a la república no a la bandera republicana de españa entonces pues hay mucha polémica en muchos temas políticos con eso pero bueno nada que no se pueda arreglar y que nada que no podamos que podamos disfrutar de nuestra selección sin política de por medio otro asunto a destacar y ya viendo esta imagen de la equipación completa es que volvemos al azul más claro en el pantalón y las medias en negro es un guiño absoluto a los atuendos que utilizaba la selección española ya incluso en los años 80 porque las medias negras yo me acuerdo de verlas en creo que es mi italia 90 en la eurocopa del 82 o sea ya ya no vamos mucho más atrás no en ese sentido o sea es un guiño completa y absolutamente retro que le da adidas a la equipación de la selección española de fútbol y bueno ahora vamos a ver el resto de selecciones vamos a hacer un repaso un poco rápido porque son muchas aquí tenemos la primera que es irlanda del norte que también tiene un diseño el estilo retro sobre todo en el cuello como veis de solapa y blanco una solapa muy abierta y luego pues tiene una especie de franjas que casi nos aprecian que están en el fondo de la camiseta no pero franjas verticales que están en un tono un poco más claro si se aprecia ahí la imagen en los puños de las mangas completamente blanco una camiseta sencilla y las rayas adidas como también suele ser tendencia en la marca alemana últimamente parten de las axilas hacia el fondo de la camiseta continuamos de las islas británicas porque tenemos ahí como veis a gareth bale con gales que sabéis que gales no se ha clasificado para el mundial con un diseño de adidas también muy similar al anterior del de irlanda del norte pero con la salvedad de que el cuello es diferente es redondo y con botón después tenemos las mangas o los puños de las mangas iguales y las franjas salidas también desde las axilas hasta el fondo de la camiseta en esa camiseta tradicional completamente roja de la selección galesa y continuamos con escocia que es la que nos faltaba de los equipos británicos de adidas que tiene también un diseño bastante tradicional con las franjas salidas también en el mismo sitio con las mangas o puños también en el mismo del mismo modelo el cuello que cambia es más tipo v y vemos que tiene un entramado en el fondo de la camiseta un entramado geométrico pero del resto también es un diseño bastante simplista no en consonancia con el resto de selecciones entre comillas hermanas continuamos con la marca germana adidas en este caso vamos como suecia presenta también su nueva equipación vemos el escudo de suecia mucho más grande del habitual no yo me acuerdo en anteriores equipaciones de umbro con suecia que era mucho más pequeño aquí lo vemos muy grande el escudo y aquí se ha quedado un poco a medio camino no en el estilo retro porque el cuello sí que es retro de esta camiseta es retro porque está basado en una camiseta de la década de los 90 en esta década donde martín darling henry clarsson pues hacían barbaridades con la selección sueca una grandísima selección pues ese cuello de esta camiseta está basado en esa época luego veis que el resto pues es también siguiendo los diseños habituales de adidas para esta temporada pues si finalmente se ha confirmado este es el diseño del albicel este de la selección argentina para este próximo mundial una camiseta que estaba basada como comentamos en el anterior vídeo donde ya hicimos un avance de estas camisetas de adidas está basada en el último título gran título de la selección argentina que fue la copa américa del año 93 un diseño con los tres bastones celestes en la camiseta y el resto pues completamente blanco no debemos a franjas de adidas en los hombros en negro y el cuello tipo v la verdad es que es muy bonita a mí me gusta mucho es muy elegante y se sale de esos diseños un poco estrafalarios no últimamente se están viendo en algunas selecciones me parece muy acertado algo sé que yo incluso el celeste de las franjas me dejaría un poco más fuerte que se notara más la veo demasiado blanca pero aún así es muy bonita esta nueva camiseta de la selección argentina para este próximo mundial bueno aquí tenéis la probablemente la camiseta que menos me guste de todos estos nuevos diseños adidas que esa selección belga el anterior con ese negro que tenía en la parte del pecho me parecía sublime me parece espectacular sin embargo este diseño con esos rombos madre mía es que es ochentera pero ochentera total total y no me gusta ese bueno es algo particular es algo que me pasa a mí mi opinión personal a mí los rombos nunca 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 me han gustado en este caso pues no 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 creo que le queden bien a esta camiseta de la selección belga pero bueno ya ahí ya cada opinión ya sabéis que es muy particular me gustaría saber la huesta en ese sentido como veis completamente roja el escudo de de bélgica en el medio justo en el medio de la camiseta con esa esos rombos ochenteros porque están basados en un diseño que ya utilizó adidas para bélgica con esos mismos rombos en la década de los 80 que eso pues bueno veréis aquí a continuación así que juzgad vosotros mismos a mí no me gusta pero bueno para gustos colores seguimos con adidas en este caso una de las que más me gusta que es esta camiseta de la selección cafetera de colombia con esas tres franjas en los costados a la altura de las axilas que nacen ahí y con esos colores de rojo azul rojo que le sientan de maravilla me gusta mucho también es un diseño retro está basado en una camiseta noventera de los años 90 vamos con una imagen ahí de valderrama un crack con una camiseta muy similar como veréis y el cuello bien rematado con detalles en negro las franjas adidas en no sé si llega a ser un azul marino muy oscuro en los hombros altura de los hombros y con poco más poco más que reseñar pero que la verdad que le sienta muy bien es un me parece un buen acierto este diseño de adidas para colombia continuamos con otra selección top por supuesto con el campeón del mundo alemania con este diseño que se ha confirmado este diseño muy noventero que seguro que muchos os daréis cuenta en que está basado os pondréis la imagen por ahí la única diferencia es que claro la camiseta noventera pues tiene color en esas franjas que veis a la altura del pecho el color de la bandera alemana y en este caso han optado por hacerlas en negro gris no han dado un patrón así de colores grisáceos le sienta bien le sienta bien el parche también de campeón del mundo también le sienta bien es muy bonita a mí me gusta mucho y la verdad es que aquí es un acierto también de adidas en general en la mayoría de las camisetas de adidas están bien están bien rematadas también hechas salvo excepciones y ya opiniones personales pero en este caso también me saco sombrero un diseño muy bonito muy elegante para la manchaft seguimos porque estos de adidas no han parado han sacado toda la artillería pesada de golpe y aquí tenemos la nueva camiseta de la selección japonesa una selección muy muy como diría yo muy icónica no porque los que hemos crecido viendo oliver y benji siempre tenemos ahí a japón ahí metidos en japón con el fútbol la selección japonesa parece que es que tiene algo ahí ya está ya está vamos al lío en este caso adidas no ha optado por un diseño retro para japón es una camiseta completamente azul como siempre con detalles en rojo pero lo que vemos muy marcado es un patrón con una especie de patrón de líneas cayendo hacia abajo no en desde arriba hacia abajo como si parece lluvia no como si estuviera con pues lloviendo la camiseta no es mayor estupidez que estoy diciendo no resulta que es un patrón es un patrón de tejido que se utiliza mucho en japón no recuerdo ahora el nombre exactamente y adidas se ha basado en ese tipo de patronaje japonés para realizar este nuevo diseño para la selección nipona para este próximo mundial sí sí adidas hablo con sí sí soy papadri oye pero qué habéis hecho habéis sacado todas las camisetas de mundial de golpe todo todo ese mismo día joder es que así no hay quien haga un vídeo que voy a hacer un vídeo de dos horas aquí estando camisetas de sólo de adidas y tengo que enseñar las de puma todavía es que es casi no así no se puede así no se puede vale vale sí sí que a puma que les den los de puma no sí sí vale vale son las competencias claro vale venga venga hasta luego hasta luego chao 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 bueno me habéis pillado en la llamada continuamos con más camisetas de adidas en este caso de la selección mexicana muchos amigos mexicanos aquí en el canal un saludo para todos vosotros una camiseta que tiene un estilo retro pero que no está basada realmente en un diseño de adidas para méxico porque ese patronaje esas tres rayas que salen desde los costados hacia arriba es un patronaje que utilizó adidas en el mundial del 94 con selecciones como bulgaria o como suecia y que adidas lo ha pillado y lo ha adaptado a la selección mexicana le sienta bastante bien es un detalle diferenciador distinto no debe de ver una camiseta completamente verde lisa sin ningún tipo de adorno y se agradece no ver algo un poco diferente ese toque ese guiño al pasado que nos da adidas en este caso en esta camiseta de la selección azteca y ahora sí por fin la última camiseta de este monográfico de adidas para el mundial y para sus selecciones es esta camiseta de rusia del anfitrión que como veis ha pasado de un color vino prácticamente en la última eurocopa al rojo un rojo muy vivo y es un diseño retro evidentemente porque ese diseño es muy clásico de adidas de toda la vida con esa franja blanca y hasta en ropa de vestir incluso se ha visto este este template pero es muy curioso porque la camiseta de la selección rusa rusia pero se ha pasado un diseño de la unión soviética ahí si los comunistas levantan la cabeza madre mía el capitalismo en estado puro vale vale bueno que es lo dicho camiseta pues ahí con las águilas rusas el escudo las franjas en los hombros cuello tipo v muy muy esta sí que es muy retro es que es muy retro y la verdad es que me gusta me gusta ese toquecillo así medio moderno medio moderno medio retro de esta camiseta de la selección rusa bueno pues nada chicos se nos ha acabado el tiempo tanta camiseta de adidas y que el vídeo se nos ha hecho larguísimo y nos quedan muchas camisetas también por ver de puma y también un estreno de joma y si no sería muy larguísimo el vídeo no tendría mucho sentido entonces haremos otro próximamente con los nuevos lanzamientos de puma para sus equipos para sus selecciones y luego después bueno pues cuando nike se anime a sacar sus diseños porque ya sabéis que hay camisetas ahí también interesantes de nike varios equipos por ejemplo francia inglaterra etcétera etcétera los traeremos al canal por supuesto espero que os haya gustado y con un poco de coño un poco de humor así para amenizar un poco el vídeo y ya sabéis como siempre dejar vuestro like vuestra opinión que es muy importante me gusta mucho leeros a ver lo que opináis porque no todos va a ser como diga yo hay gente que le gusta que le guste la camiseta de bélgica y ya está es así así que venga animados a escribir ahí comentar dejar vuestro like si os ha gustado si queréis ver más suscribiros que estamos ahí creciendo en busca de los 7000 suscriptores estamos ahí a nada para volver a tener más sorteos en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego